19 de julio, lunes de la semana 16 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entra, pues trámonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Por la mañana sacionos de tu misericordia, Señor. Por la mañana sacionos de tu misericordia, Señor. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciese en los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, Una vela nocturna, lo siembras año por año, como hierba que se renueva. Que florece y regueva por la mañana, y por la tarde la siega ni se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vivencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. ¡Vuélvete, Señor, hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Llega hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. Llega hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadáver. Resulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncia en su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba, aguantaba. Como parturienta grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques, conduciré a los ciegos. Por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Alabad del nombre del Señor los que estéis en la casa del Señor. Alabad del nombre del Señor los que estéis en la casa del Señor. Alabad del nombre del Señor alaban los siervos del Señor que estáis en la casa del Señor en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno dañed para su nombre que es amable porque él se escogió a Jacob a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos resata la lluvia suelta los vientos de sus hilos Elío a los primogénitos de Egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti Egipto contra el faraón y sus ministros y dio de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a Sijón rey de los aborreos a Og rey de Bazán y a todos los reyes de Canán y dio su tierra en heredad en heredad de Israel su pueblo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alabad el nombre del Señor los que estéis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor los que estéis en la casa del Señor De Yudí Recordad cómo fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a su Dios Recordad cómo fue probado Abraham, nuestro padre y purificado por muchas tribulaciones llegó a ser amigo de Dios Del mismo modo Isaac, Jacob, Moisés y todos los que agradaron a Dios le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclama justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Aclama justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cantico nuevo Cantadle un cantico nuevo Que merece la alabanza de los buenos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Aclama justos al Señor que merece la alabanza de los buenos De la segunda carta a los Corintios Hermanos, con este convencimiento decidí empezar por visitaros Así os tocaría un regalo doble Pensé ir a Macedonia pasando por Corinto y volver de Macedonia otra vez para Corinto para que vosotros me preparaseis el viaje a Judea Procedí a la ligera haciendo ese proyecto ¿O es que mis planes los organizo con miras humanas quedándome entre el sí y el no? Dios me es testigo La palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no Cristo Jesús, el Hijo de Dios el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado no fue primero sí y luego no En Él todo se ha convertido en un sí En Él todas las promesas han recibido un sí y por Él podemos responder Amén a Dios para gloria suya Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros Él nos ha ungido Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu Dios me es testigo por mi vida que renuncié a ir a Corinto únicamente por consideración con vosotros y no es que seamos señores de vuestra fe como en la fe os mantenéis somos cooperadores en vuestra alegría Tomé la decisión de no volver a causaros pena con mi visita Si os entristezco yo ¿Quién me va a alegrar entonces cuando el único capaz está triste por causa mía? Esto precisamente pretendía con mi carta que cuando fuera no me causaréis tristeza vosotros que debéis darme alegría Persuadido como estoy de que todos tenéis mi alegría por vuestra De tanta pena y agobio como sentía me puse a escribiros con muchas lágrimas pero no era mi intención entristeceros sino mostraros el amor tan especial que os tengo El que ha dado el disgusto no me lo ha dado a mí sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros Bástale a ese el correctivo que le ha impuesto la mayoría Ahora en cambio más vale que lo perdonéis y animéis no sea que la excesiva tristeza se lo lleve Por eso os recomiendo que confirméis la comunión con él Este fue el propósito de mi carta comprobar vuestro temple y ver si respondéis en todo Si perdonáis algo lo perdono yo también porque mi perdón si algo tengo que perdonar sigue al vuestro teniendo delante a Cristo Quiero evitar que me atrape Satanás pues no se me ocultan sus intenciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios es quien nos confirma en Cristo Él nos ha ungido Él nos ha sellado Y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros cara a cara habló con nosotros Y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu De San Ignacio de Antioquía Como en las personas de vuestra comunidad que tuve la suerte de ver os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos cobré amor yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios bajo la presidencia del Obispo que ocupa el lugar de Dios y de los presbíteros que representan al Colegio de los Apóstoles desempeñando los diáconos para mí muy queridos el ejercicio que les ha sido confiado del Ministerio de Jesucristo el cual estaba junto al Padre antes de los siglos y se manifestó en estos últimos tiempos Así pues todos conformándoos al proceder de Dios respetaos mutuamente y nadie mira su prójimo bajo un punto de vista meramente humano sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento que nada haya en vosotros que pueda dividiros antes bien formad un solo cuerpo con vuestro Obispo y con los que os presiden para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad Por consiguiente a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre ya que formaba una sola cosa con Él nada digo ni por sí mismo ni por sus apóstoles así también vosotros nada hagáis sin contar con vuestro Obispo y con los presbíteros ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente sino que reunidos en común haya una sola oración una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría ya que uno solo es Jesucristo mejor que el cual nada existe corred todos a una como a un solo templo de Dios como a un solo altar a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre que en un solo Padre estuvo y a Él solo ha vuelto no os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por cuentos viejos que no sirven para nada porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica confesamos no haber recibido la gracia en efecto los santos profetas vivieron según Jesucristo por eso justamente fueron perseguidos inspirados que fueron por su gracia para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo su Hijo que es su palabra que procedió del silencio y que en todo agradó a aquel que lo había enviado ahora bien si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza no guardando ya el sábado sino considerando el domingo como el principio de su vida pues en ese día amaneció también nuestra vida gracias al Señor y a su muerte como podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas discípulos suyos ya en espíritu esperaban como a su maestro y por eso el mismo a quien justamente esperaban una vez llegado lo resucitó de entre los muertos de San Ignacio de Antioquía procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal con ternura con humildad porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición como buenos hermanos sed cariñosos unos con otros estimando a los demás más que uno mismo servir constantemente al Señor porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición del santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús maestro queremos ver un milagro tuyo él les contestó esta generación perversa y adúltera exige una señal pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás cuando juzguen a esta generación la reina del sur se levantará y hará que la condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón palabra del Señor bien pues los escribas y los fariseos como no aceptan a Jesucristo pues constantemente están pidiendo signos milagros para poder creer lo que ellos no quieren creer porque ellos ya han tomado una decisión este no es el Mesías por tanto haga lo que haga nosotros no le vamos a aceptar y Jesucristo pues desde su misericordia y desde su amor hará todo lo que crea conveniente para que estos puedan creer entonces hace alusión a esta reina del sur esta reina de Saba que va a donde Salomón porque había oído su fama y fue a a visitarlo para escuchar la sabiduría de Salomón y Jesucristo aduce a eso pues mira cuando juzguen a esta generación la reina del sur se levantará y hará que la condene porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón que es Jesucristo que va a dar el gran signo que es que va a entrar en la muerte y va a resucitar no hay más signo que este que la muerte está vencida y esto o se acepta o se deshaza pero no hay más signos que traducido a nuestro lenguaje de hoy sería no hay más signo que el que yo pueda amarte y creerte por encima de lo que tú y tus cosas me matan hay un espíritu que es el de Jesucristo para el que quiera aceptarlo que es más fuerte que la misma muerte porque si hoy nos queremos es porque Cristo ha resucitado por eso la señal por la que conocerán que somos discípulos de Cristo es que nos amamos como Él nos ha amado ese es el signo que Cristo viene a traernos entonces y ahora por eso en este lunes de este mes de julio tenemos esta gran oportunidad de hacer de la historia de nuestra vida de los que nos rodean pues verlos como signo del amor de Cristo que me pueden creer tantas veces cuando tantas veces yo no les he tratado bien y que este signo sea un signo también para los demás mirad como se aman mirad como se quieren mirad como se perdonan este es el gran signo que Jesucristo traduce a estos escribas y fariseos que desde el principio no han aceptado a Jesucristo pues que también nosotros hoy nos pongamos delante del Señor y decirle Señor yo sé que tú existes y que me amas porque me has amado tantas veces cuando he sido malvado y pecador dame también a mí ser portador hoy de este amor misericordioso tuyo que esto también sea un signo y señal para los demás bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian acudamos a él diciendo te alabamos Señor esperamos en ti te damos gracias Señor por el gran amor con que nos amaste continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas ya que nos llamas hoy a tu servicio haz que seamos buenos administradores de tu múltiple de gracia en favor de nuestros hermanos acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy que con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo por Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre que el Señor nos conceda hoy ser signo de la alegría de Cristo resucitado para todos los que nos rodean Buen día a todos podéis ir en paz Demos gracias a Dios Me enseñarás el camino de la vida Me enseñarás el camino de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia de alegría de alegría perpetua tu dereza de alegría que el amor de la vida en tu presencia de alegría de alegría Gracias por ver el video.